En unos eventos que para nosotros son especialísimos, no sólo por lo que representa el club, por lo que nos inspira, y no solamente los chavales jugando, sino conociendo a las personas que están liderando el equipo desde el punto de vista de la gestión, y son personas que tienen un compromiso personal, altruista, que no reciben a cambio nada más que la satisfacción de ver a jugadores cómo se están esforzando por conseguir resultados deportivos. Y que, bueno, desde Soul Marbella hemos querido seguir apostando por el deporte, por los valores que representa el club de rugby de Marbella, y no podíamos dejar de formar parte de esta gran familia. El sentido de juntarnos hoy es agradecer a todas las empresas que han querido dar un paso adelante y colaborar con el club, con el Marbella Rugby Club. Nosotros a día de hoy sólo podemos agradecer a EDA su paso adelante con este patrocinio importante que ya vamos a lanzar al segundo año. Que las empresas de Marbella apuesten por el deporte, por la formación y sobre todo por un deporte tan especial, no digo ni mejor ni peor, pero un deporte tan especial como es el rugby, la verdad que a mí mí me orgullece. Me satisface mucho poder contar con empresas pequeñas, empresas grandes, que apoyan definitivamente por este deporte.